Música La tarde se va perdiendo detrás del rojo horizonte La brisa se va extinguiendo apenas llega a donde el monte Las gaviotas hoy son pocas ya casi sale la luna Fuertes olas en las rocas se van volviendo Blancas espumas Nostalgia de atardecer me encuentro en esta playa Porque aquí es donde se halla nuestro recuerdo de ayer Nostalgia de atardecer por un amor que se ha ido Sirena o tal vez mujer pero yo nunca lo olvido Música Nostalgia de atardecer me encuentro en esta playa Porque aquí es donde se halla nuestro recuerdo de ayer Nostalgia de atardecer por un amor que se ha ido Sirena o tal vez mujer pero yo nunca lo olvido Música 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 Música